Hola que tal, bienvenidos. Ahora tenemos esta moneda de un franco. Moneda común de la nación francesa, que circuló de 1942 a 1944. Un franco en aluminio. Con un peso de 1.3 gramos, un diámetro de 23 milímetros, un grosor de 1.45 milímetros. Y podemos ver su alineación. Una moneda muy interesante en su diseño. Podemos ver trigo, nasha y la palabra estado francés. De este lado podemos ver trabajo, familia y patria. Y nos señala que es un franco. Una moneda hecha en aluminio, ya que había que economizar en metales que eran destinados a la guerra. Y de esta moneda se acuñaron al menos unas 500 mil piezas en los años que circuló. De esta de 1942 no se especifica bien a bien cuántas se acuñaron. Esta moneda en estas condiciones podría estar alcanzando unos 60 pesos. Bueno, sería todo por el momento. Gracias por ver el video y hasta la próxima.